Estas son las mañanitas que cantaba el rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños seas cantado hasta aquí Despierta María del Urde, si la que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Qué linda está la mañana en que vengo a sabrarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, mañana en Urde se hace llamar Con casquines y flores, este día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Con casquines y flores, este día voy a tornar